¿Te ha pasado que cuando estás trabajando en figura 8, de repente te sale un captcha y resulta que es prácticamente imposible de resolver? Luego pierdes tiempo, a veces muchos minutos, tratando de identificar qué letra, qué carácter es ese que está allí que realmente no puedes identificar. ¿Será una B, será una J, será una S, será que no? ¿Qué cosa es? Pues esto es muy fácil de resolver. Y fíjate lo que tenemos que hacer. Por lo general, el problema nos va a dar con uno, quizás dos caracteres. Más de allí, no es tan ilegible tampoco la captcha. Entonces, si nosotros sabemos, por ejemplo, que esta es una G y esta es una J, claramente, y no sabemos el resto, o si por el contrario sabemos que esta es una Q, está seguida de una K, pero lo demás no lo tenemos claro, o bueno, simplemente le damos clic derecho del mouse, nos vamos a ver código de fuente de la página, y en este caso podemos intentarlo de la siguiente manera. El código de fuente no es más que toda la página web que estamos visitando en ese momento, pero traducida en un código. Nosotros le vamos a dar Control-F, y en Control-F vamos a escribir, por ejemplo, las dos últimas letras de la captcha, que en este caso serían UK. Una vez que nosotros escribimos UK, automáticamente vamos a detener acá, donde dice Value, igual, aquí tenemos la captcha resuelta. La seleccionamos, le damos Copiar, y esto es todo lo que tenemos que hacer. Luego nos regresamos acá y simplemente la pegamos, y ya con esto tenemos resuelto nuestro problema. ¿Viste que fácil es? ¡Gracias! ¡Gracias!